Te imaginas, y todavía quiere ser la rebajada, le digo, no, tía, le digo, ya habíamos quedado que eso, y él no le pregunte, le está barato, de lo que yo le estoy cobrando, y él, pues yo también le eché ganas, porque, porque yo también se movía, ¿de este color? No, mira, pues venga, y todavía estoy viendo de este día, como el que tenía, mira, ah, de ese día, y le ahorré pintura, 800, me gasté un bote, nomás, nomás un bote, ¿eh?, de los más baratos, 800, de este color, y está bonito, yo, eso le voy a decir a mi mamá, porque ya también ya quiere ser pintado en la casa, y no lo voy a pedir una vez, ¿eh?, ese bote, y hay otros, otros colores, más bonitos, también. Yo quiero pintar, voy a pintar la cocina, pero no, no, aquí voy a devolver la pizza, pero nomás aquí, no voy a pintar, en vez de pintar esta, pero este es como de aceite, ¿no?, y este es como de aceite, ¿no?, y este es como de aceite, o es amable, por eso. Le echamos, ajá, le echamos las de pintadas y el lavable. Ah, por eso, el lavable, aunque le, ¿hade cuenta el que manche?, como por si aquí, como por si aquí, está sucio, pero si agarras una fibra y le empiezas a detallar, no se desmancha, pues, está igual, porque se le quita lo sucio. Salve, pues, chica, ya veo, güey, gracias. Salve, vamos. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve